Una de las cosas que más retribuyen a esta carrera que uno ha elegido de comunicar, pero que es bastante compleja, porque, bueno, una de las cosas que más retribuyen es cuando el tiempo da la razón. Sobre todo porque uno pasa como por un proceso de contar las informaciones en este periodismo de investigación, sufre el flagelo de la denostación, el flagelo de la incredulidad, el flagelo del ataque sistemático del sistema político en general y de los partidos políticos, pero después, a medida que pasa el tiempo, los meses y los organismos internacionales independientes terminan por darnos la razón con respecto a lo que vamos informando. Y es así como hoy, en un informe de un prestigioso instituto australiano, Chile se ubica en el segundo país con más terrorismo en América Latina después de Colombia. Y es lamentable que el tiempo finalmente nos dé la razón con este tipo de información y corrobore que en Chile, entre el 2012 y el 2022, se han registrado 1.170 atentados terroristas con 20 víctimas fatales. Hoy, después de 30 años de desgobierno y después de un gobierno cobarde como el de Sebastián Piñera y un gobierno títere como el de Gabriel Boric, finalmente, Chile ocupa el lugar 17 en el índice de terrorismo global y es el segundo peor país en América Latina. Pero la casta política te sigue diciendo que un segundo proceso constituyente es la solución a todos estos problemas, que no hay ola de inseguridad y que realmente Chile no está mal. Bueno, el informe del 2023 del Centro de Estudios Australianos, Instituto de Economía y Paz, ordenó a 163 países según los efectos de la actividad terrorista en sus lugares. En esta versión indicó que Chile fue la nación más impactada entre aquellas definidas bajo la categoría de sin conflictos. Pero se definen en la categoría sin conflictos por la cobardía de sus políticos de no reconocer que hay un conflicto armado interno con grupos terroristas y eso es lo que pasa hoy con los diputados y senadores de la República de Chile y con el gobierno de la República de Chile que son incapaces de reconocer que tienen un conflicto armado interno y que no están luchando contra grupos terroristas radicales. Solo Colombia está en una posición más desfavorable en la región con el puesto 15 a nivel mundial y un estado que sí reconoce que lucha contra el terrorismo como lo hace Perú, como lo hace Paraguay, como lo hace Brasil, pero Argentina en ese lado se parece en cobardía a Chile, no lo hace. Ahora, yo recuerdo que por hablar de terrorismo radical o terrorismo en la macrozona sur y que el terrorismo iba a llegar a Santiago, a mí me trataban desde la izquierda y desde la derecha de mentiroso. También desde la izquierda me decían de facho esquizofrénico y desde la derecha me decían que yo venía a dividir el sector, allá por el año 2021, recuerdan, por decir y por afirmar que ni los partidos políticos de izquierda ni los partidos políticos de derecha combatían al terrorismo, que el terrorismo iba a llegar a Santiago y se iba a expander hasta frutillar y que los partidos políticos y quienes los representan, diputados y senadores en la Cámara del Congreso en Valparaíso y el actual gobierno eran cómplices pasivos del terrorismo. El cálculo de la puntuación del informe tiene en cuenta no solo las muertes, sino también los incidentes, los rehenes y los heridos por terrorismo, ponderados a lo largo de un periodo de cinco años desde la base. Este décimo reporte de ley IEP, que consiguió información hasta el año pasado, señaló que Chile sufrió 1.170 atentados terroristas que causaron 20 muertes entre el 2012 y el 2022 y la mayoría de los atentados y la mitad de estas muertes se produjeron en los últimos dos años. Es decir, que en diez años, en los últimos dos años, se produjeron más de diez muertes y más de 500 atentados terroristas en dos años. Un atentado terrorista semanal. Chile y Argentina fueron los únicos países de la región que sufrieron un deterioro respecto a los efectos del terrorismo en el año 2021 y 2022, según el estudio. Para nosotros, increíblemente, dos años de gobierno de Alberto Fernández, un año de gobierno de Sebastián Piñera y otro de Gabriel Boric, que para los efectos son los gobiernos de Piñera y Bachelet. En el reporte divulgado en el 2022, en el que Chile estaba en la posición 18, se indicó que el país obtuvo la segunda puntuación más alta de la región en 2021. Se registraron 831 atentados y 11 muertes por terrorismo en la última década. En 2021, se produjeron 362 atentados en el país, más de la mitad de los cuales se atribuyeron a extremistas de la etnia indígena mapuche. Se ha producido un reconocimiento del conflicto entre los mapuches, los hombres blancos y el gobierno chileno en los últimos años, con 359 atentados atribuidos a extremistas mapuches desde el 2020. La mayoría de esos ataques se han dirigido contra empresas privadas en la región. Eso es lo que dice el informe. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación no hablan de terrorismo radical mapuche, pero sí hablan de violencia rural? ¿Acaso los medios de comunicación que dependen del gobierno de Gabriel Boric y el otrora gobierno de Sebastián Piñera, los diputados y los senadores de izquierda y de derecha, viven una realidad paralela donde el terrorismo no los toca? En Sudamérica, de acuerdo al reporte del 2023, se produjo una mejora en general en el impacto del terrorismo durante el año pasado. El informe afirma que siete países mejoraron su puntuación y que dos no registraron cambios. El total de muertes por terrorismo por terrorismo se redujo en la zona en un 69% de 97% en el 2001 a 30% en el 2022. La cifra anual más baja durante al menos la última década. Con los datos expuestos, lo anterior, ¿querría decir entonces que el resto de los países de Latinoamérica sí combate el terrorismo menos Chile? ¿O lo anterior quiere decir que los terroristas migraron a Chile? ¿O lo anterior querrá decir que ni el gobierno ni los partidos políticos chilenos tienen la valentía para enfrentar al terrorismo dejando completamente a sus ciudadanos desvalidos? El nivel general de terrorismo sigue siendo mucho más alto que hace una década en toda la región, con Ecuador, Venezuela, Chile y Argentina aumentando sus niveles de terrorismo en 2022 en comparación con el 2012. En total se anotaron 1919 muertes por terrorismo en Sudamérica desde el año 2007. Colombia tiene el mayor impacto del terrorismo en la región. Una posición que ha mantenido durante toda la última década a pesar de una leve mejora entre el 2012 y el 2022. Las muertes por terrorismo disminuyeron de 75 a 45 y de las muertes registradas en 2022-16 se atribuyeron a las FARC las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional el ELN que fue responsable de las cinco muertes restantes. Sin embargo el ELN fue responsable de más incidentes que las FARC lanzando el 62% de los ataques en el año 2022. Sostiene el texto y hay personas en Chile que sostienen que disidencias de las FARC y elementos del ELN urbano están presentes en Chile y en especial en la macrozona sur. Por su parte Venezuela siguió a Perú como el segundo país de Sudamérica que más mejoró en esta edición del informe. Ambos no registraron muertes ni atentados en 2022 por primer año desde el 2019. La pregunta es entonces ¿entonces si tenemos un conflicto armado interno en el país? Y si tenemos un conflicto armado interno en el país entonces el terrorismo está desatado y si es así como lo dice este prestigioso instituto internacional entonces ¿por qué se me acusaba tanto de izquierda como de la derecha cobarde y traidora de alarmar a la población en la macrozona sur y del país si la situación era real del 2021 y una vez que viajé a Chile en noviembre del 2021 confirmé esta situación? ¿Por qué esta información es confirmada por organismos internacionales después de un año y medio y no hay ningún medio de comunicación chileno que hable de esto en sus matinales o en sus noticieros centrales y menos hay bancadas de partidos políticos acusando al último año del gobierno de Sebastián Piñera y al primer año del gobierno de Gabriel Boric por el aumento del terrorismo? Porque si hay terrorismo y si es grave entonces ¿por qué el gobierno y los partidos políticos no hablan de esto pero si hablan de las reformas y de proceso constituyente? Los leo acá abajo de este vídeo espero que lo compartan espero que le den me gusta espero que me escriban a mi whatsapp espero que estén atentos con todo esto porque en Chile 1170 atentados terroristas entre el 2012 y 2022 arrojan 20 muertes dejándonos en el 2022 y en un informe de este año como el segundo país con más terrorismo en la región dándonos nuevamente como comunidad la razón hasta el próximo vídeo les recuerdo a todos que estos vídeos no se financian con aportes de partidos políticos fundaciones o ngs o con tus impuestos estos vídeos se financian gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo si puedes aportar económicamente y libremente con este canal lo puedes hacer a través del botón unirse abajo de este vídeo también lo puedes hacer a través de las distintas plataformas que tengo para ti lo puedes hacer a través de la cuenta root los datos están abajo de la caja de este vídeo también puedes ser mecenas mes a mes a través de patreon puedes enviar tus limosnaciones o tus aportes económicos libres y voluntarios a través de paypal y también lo puedes hacer a través de moneygram desde ya muchas gracias a todas las personas que pueden apoyar esta batalla cultural mes a mes si tú no lo puedes hacer hay muchas otras maneras cómo aportar a esta batalla cultural no te preocupes suscríbete al canal activa las notificaciones comparte estos vídeos y por supuesto activa las notificaciones en tu teléfono celular desde ya bienvenido y muchas gracias